i hola a todos de nuevo bienvenidos al DCM Store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de citizen eco drive que es el modelo a w 368 john 11x este reloj pertenece a la familia avión y me voy a permitir decir las características es un reloj con una correa de nylon en color en color de gui la carátula es totalmente en acero inoxidable en una cabra acabado negro mate la carátula es también color begui con vivos en rojo tiene luminiscencia tanto en horas como en minutos además que incluye un fechador ubicado a las tres horas tiene también aquí indicadores donde marca las 12 o 24 horas del día ya dijimos son lo que podrán incluye un cristal mineral anti reflejante en lo cual siempre nos va a garantizar que la carátula va a lucir impecable y ningún reflejo de luz la va a opacar el resistente al agua 100 metros ya lo dijimos y la medida de la carátula nos marca citizen que es de 45 milímetros vamos a pasar a checar las características y como siempre empezamos con la medida de la correa esta correa abarca 20 centímetros vamos a checar la medida de la carátula que si se nos menciona que es de 45 milímetros y aquí vamos a ubicarnos de las 10 a las 4 horas y efectivamente están los 45 milímetros muchos clientes nos piden también cuánto mide con la corona vamos a revisar de una vez y en este caso se va a los 50 milímetros no perdón 48 49 milímetros con corón vamos a pasar a darle un acercamiento para ver los detalles de esta pieza ya dijimos que es un reloj con cristal mineral anti reflejante vemos aquí como tiene indicadores de las 12 y 24 horas además de un fechador como lo dijimos ubicado a las tres horas y muestra tres días de la fecha del mes además podemos ver aquí también su carátula en acero inoxidable con un negro ionizado entre mate y brillante su correa de nylon sus costuras negras que las en juego acá atrás en la tapa podemos ver todos los detalles técnicos del reloj como el calibre y con eso podemos encontrar nuestros instructivos vía online bueno vamos a pasar a programar el reloj este reloj como ya dijimos como tiene fechador la corona va a jugar en dos posiciones la posición cero es la actual donde está en funcionamiento vamos a jalar una vez la corona para programar lo que es la fecha del mes y jalamos dos veces la corona para programar la hora vamos a programar la fecha voy a jalar una vez espero llegan el clic y si no al momento de que ustedes lo manipulen ustedes lo van a sentir una vez empezamos a mover nuestra fecha hay el minutero se está atravesando voy a moverlo a adelantar 0 ahora sí vamos a programar la fecha en el 23 24 vamos a decir que estamos en el día 27 ahí está programado ya nuestro día volvemos a la posición 0 y hemos terminado dijimos que para programar la hora es en la posición número 2 entonces hay que jalar dos veces espero que puedan oír el clic si no ya dijimos que al momento de manipularlo ustedes fácilmente van a van a a sentir ahí vamos a decir que son las 6 en punto vamos a la posición 0 y nuestro reloj ya está programado tanto en hora como en fecha por favor visite nuestra página que es de semestore punto net nos recordamos que somos distribuidores autorizados este reloj con una garantía de citizen de 5 años además de su caja eco drive que me va a pasar a permitir pasar por aquí hacemos envíos express a todo méxico un tip muy importante por favor busquen el cupón de descuento siempre tenemos descuentos para que logren a un precio a un precio un mejor además de que hacemos envíos a todo el mundo también tenemos los métodos de pago más seguros por lo que tu reloj siempre va asegurado hasta que llegue a tus manos si les gustó el vídeo por favor denos un like o por favor mejor aún suscríbanse a nuestra página es todo por hoy y nos vemos pronto gracias gracias